qué tal amigos mi nombre es alfredo sainz bienvenidos a autos de agencia esta vez veremos el logan de la reconocida marca renault un vehículo versátil citadino que a muchos les va a gustar sobre todo por la altura que tiene este vehículo acompáñenos y 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 pulgadas también contribuyen a darle un aspecto más moderno y además se destaca por su altura ya que respecto al piso son 19 centímetros esto puede ayudar bastante sobre todo en las ciudades con varios baches y algunos topes altos sin duda esto hará que tu viaje sea más fiable en cuanto a la mecánica el logan cuenta con un motor de 1.6 litros que produce 115 caballos de fuerza y 115 libras pie de torque lo que representa una mejora en comparación con el modelo anterior además se ofrece una transmisión automática cbt como alternativa a la manual de cinco velocidades la dirección del logan se elogia por su peso adecuado y su sensación de precisión lo que mejora la experiencia de manejo tanto en la ciudad como en carretera en términos de equipamiento y tecnología el logan 2023 muestra avances notables cuenta con una climatización automática una pantalla de 7 pulgadas compatible con android auto y apple carplay y asistentes de manejo como control electrónico de estabilidad asistente antivuelco y frenado de urgencia una de las principales fortalezas del renault logan es su amplitud interior la cabina trasera ofrece un espacio generoso para las piernas y la cabeza lo que lo convierte en un vehículo familiar cómodo la tapicería en piel sintética es una característica destacada especialmente para aquellos con niños pequeños ya que es más fácil de limpiar en la cajuela el logan sobresale con una capacidad espaciosa y versátil contamos con una llave tipo navaja que es la misma llave que se ha venido utilizando en los modelos pasados del logan que pues no está tan mal tenemos un tablero sencillo práctico con una pantalla monocromática del lado derecho del lado izquierdo las revoluciones y la central que nos indica a qué velocidad vamos dentro del sistema de este vehículo contamos con un sistema coaching de manejo eco para optimizar el consumo de combustible tenemos también lo que es posicionamiento ajuste de posicionamiento de altura sin embargo no tenemos de profundidad algo que se le debe de agradecer aparte de tener la cámara de reversa es obviamente los sensores sensores que ya cuenta para detectar si hay algún obstáculo en la parte trasera y se activan aquí en este botón ustedes activa y lo desactiva lo que llama la atención y que varios consumidores se fijan inmediatamente en la altura respecto al piso que pues prácticamente es un vehículo que se convierte en todo terreno y no porque traiga 4x4 o porque sea todo terreno en sí como una camioneta grande sin embargo la altura hace que este vehículo pueda desplazarse por terracería muy fácilmente sobre todo si hay piedras si hay baches si hay topes si hay pendientes este vehículo le va a ser muy útil para esos fines de semana que usted se va con la familia a las orillas de la ciudad a un río pues prácticamente le va a funcionar como una sub ya que algunas camionetas incluso tienen 20 21 centímetros de altura este vehículo tiene 19 centímetros de altura respecto al piso y como ustedes pueden ver en las imágenes pues se mueve bastante bien y todos los obstáculos que hay en todas las ciudades en caminos malos pues este vehículo le va a ser de mucho ayuda sobre todo como les decía en un inicio a esas personas que se dedican al transporte de plataformas pues bien como didi o uber este es una buena opción vemos cómo se ve elegante este frente como impone sobre todo se ve con su presencia con los led de urna y en la noche tiene un tablero muy agradable con algunos detalles en color naranja vemos la cámara de reversa que no está del todo mal unas calaveras con iluminación normal aquí faltaría unos focos led para que le dé un poco más de presencia y en el frente pues si se ve ese cambio con estos focos led que cuando se hace de tarde o se está oscureciendo son de mucha ayuda antes de prender los focos normales focos frontales en el interior tenemos una pequeña luz en la parte de arriba frontal sin embargo le falta otro foco en la parte trasera es la misma situación que tenía la versión anterior se ve un poco obscura la parte trasera y para mover los controles del estéreo tenemos esta palanquita del lado derecho abajo de los wipers con usted podrá mover volumen cambiar de canción y tener unas funciones más en el estéreo en la parte trasera tenemos una perillita que pues ayuda a cambiar algunas funciones y agradecemos sobre todo a renault periférico de la juventud por las facilidades para prestarnos este vehículo no dejen de buscarlos de visitarlos y marcarles periférico de la juventud renault chihuahua gracias y nos vemos en el próximo vídeo